Hola, nosotros somos Brandon. Y bueno, quisimos hacer este video porque creímos que les gustaría, ya que muchos, me imagino, nos imaginamos que conocen el juego de Outlast. Yo me puse, nosotros nos tuvimos que investigar más sobre este juego y llegamos a la conclusión. Y bueno, el cual se trata de un hospital psiquiátrico abrigado en Nueva York, Estados Unidos. Bueno, y les contaré la historia. Bien, en el hospital psiquiátrico de King Park, en el centro de psiquiatría de Kings Park, ubicado en la ciudad de México, de Nueva York, es una institución mental abandonada que se cree. Este sitio se nació en 1885 en el fin de atratar a los locos y enfermos mentales. Por mucho tiempo se le conoció como Kings Park, lunática civil. El hospital era tan grande en esa época que incluso superaba el pueblo vecino de Smith Park. Alcanzó su máxima población en el año de 1924 cuando llegó a abarcar a 9.330 pacientes. Muchos pacientes murieron a manos de sus compañeros y sus muertes fueron cubiertas en los registros por el personal para ahorrarse papeleo e investigación innecesarias. Otros se percieron en el inmenso bosque que rodea el hospital y jamás fueron encontrados. Otros tantos se ahogaron en el estrecho de Long Island y fueron instalados como desaparecidos, habiendo en total más de 400 muertes o desapariciones a lo largo de la historia del enzimo hospital. El colosal psiquiátrico cerró sus puertas en el año de 1996 y sus terrenos fueron abandonados por siempre, excepto dos enfermos que están alejados de aquel hospital, aunque están todavía alojados pacientes hasta el día de hoy. Los rumores dicen que en el hospital King's Park está infestado por los fantasmas de los pacientes que vivieron y murieron ahí. En los fórmoles debajo del hospital se han descubierto cámaras de tortura donde los pacientes eran retenidos contra su voluntad. También se dice que se escuchan voces y gritos en el avenito de pasillos subterráneos de este gigantesco hospital. El edificio 93 es el más grande complejo y es llamado por las locales el corazonete del hospital. Cuenta con 13 pisos de altura y albercaba en ese entonces la mayor cantidad de pacientes cuando el hospital estaba con su mayor apogeo. Muchos visitantes debían haber visto caras mirándose a través de los números de ventanas de edificios. Bueno, esa fue un poco más de la historia. Ahora yo les voy a contar sobre otra historia que cuenta de lo mismo. Ajá, que cuenta de edificios hospitales. Hace unos años un chico de 17 años llamado Thomas Herr se adentró junto a un grupo de amigos en el hospital, pero eso no, él fue lo suficientemente valiente para subir a la cima de la edificio 93. Al llegar ahí comentó que una extraña su sedición de su orientación lo invadió, quiso llegar al pasillo por donde había entrado, pero en lugar de eso encontró con otro pasillo que tenía una inscripción apenas visible en la oscuridad, encuentra el pecado allí. Corrió asustado por medio de los oscuros pasillos del hospital intentando hallar la salida, mientras sentía como si fuese persiguida por allí, pero en medio del laberinto puertas y corredores, Thomas se perdió. Después de un tiempo logró encontrar una salida y al cerrarla descubrió una inscripción en la puerta. Esta había sido escrita con aerosol y se podía leer maldada adentro. Su historia es una de las plantas que rodean este magnífico hospital y que hoy en día sigue bien, debido a los altos costos que tendría que pagar el gobierno para demolerlo, más de 80 millones de pesos, de dólares. Al parecer este fantasma edificio todavía mantendrá un pie durante mucho tiempo más. Bueno, eso es todo por hoy, pero creo que este hospital fue una inspiración para crear el juego de Oslas. Y bueno, les dejamos unas imágenes, espero les haya gustado. Recuerden suscribirse a este canal, que no es falta de que nos esperanza, por si no lo conocen, se nos dejamos acá abajito. Comenten de qué quieren que se trate el próximo video, de todas maneras lo vamos a hacer. Y si lo quieren ver, también se los dejamos acá abajo. Gracias. Adiós. Tenemos redes sociales, que son Twitter y Facebook, Twitter, Facebook, Instagram, Skype, el blog, la página web, la edición de radio, la edición de radio, y el programa. Y yo no creo más los temas, por activo, no te dejo. Ah, sí. Y otra página que se acaba de crear que se llama por activo.com. Que de todas maneras, todas las redes sociales se las vamos a acabar. Para que no digan que quieren, y de qué se trate el próximo video. De todas maneras, ya hay una idea para ti. Pues, eso es todo por hoy. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.